Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Augusto. Buenos días para ti también. Esta mañana nosotros estamos en el colegio Nuestra Señora de Montserrat en el cercado de Lima y vamos a darle una buena noticia a los padres de familia quienes están muy preocupados porque hay muchos niños a nivel nacional que han perdido pues varias horas de clase. La preocupación en realidad de todos era si es que se iba a perder el año escolar o no, pero el Ministerio de Educación nos tiene una propuesta que se las vamos a presentar a continuación para evitar que los niños pierdan el año y al contrario puedan recuperar estas horas de clase perdidas. Son 27 días en este trayecto, en este tramo de huelga del SUTEP, pero en provincia ustedes saben, Augusto Ana, que la huelga del SUTEP se ha sentido con mayor intensidad pues han sido varias semanas, incluso hasta meses de paralización. Aquí como ustedes pueden ver, las alumnas están en las computadoras y es que se trata de Perú Educa, el sistema que van a poder utilizar para poder recuperar las clases en computadoras, a través de la televisión y en la escuela. ¿Cómo? Lo vamos a conversar con el viceministro Martín Vegas para que nos explique un poquito el detalle de esto. ¿Cómo está, viceministro? Muy buenos días. Muy buenos días y en todo este operativo para que la educación no se detenga, hemos puesto en marcha el plan Ponte al Día durante estos tres meses de finales del año porque no vamos a permitir que ni un solo minuto pierdan los estudiantes en sus clases, luego va a haber oportunidades de aprendizaje en el verano y finalmente un buen inicio del año escolar. O sea, no se pierde el año escolar. No se pierde el año escolar, por el contrario, cada colegio, ahora que ya están volviendo los profesores, elabora un plan de recuperación y ese plan de recuperación tiene un soporte, que es el Sistema Digital de Aprendizaje Perú Educa, donde se ofrece a los estudiantes de las diversas edades diversas estrategias pedagógicas para que refuercen su aprendizaje en cualquier momento de la mañana, la tarde, la noche, en el fin de semana. ¿Cómo va a ser esto, viceministro? ¿Cómo va a ser? ¿Desde la casa? ¿Desde la escuela? Explíquenos un poquito. Sí, el sistema digital es un sistema interactivo al cual el niño y el colegio se inscriben y lo pueden hacer durante sus horas de clases, pero también justamente para recuperarlas lo pueden hacer en otros momentos, desde su casa, desde una cabina, desde cualquier lugar en el que tengan una conexión a internet. Bueno, Augusto, ustedes lo han escuchado, entonces es parte del sistema que se va a implementar y que todos los colegios tendrían que implementar a nivel nacional para poder recuperar horas de clase. Los escuchamos ante sus interrogantes. Alicia, muchas gracias. Quería preguntarle al viceministro, ¿cuán extendido es los muchachos, los escolares afectados por la huelga? ¿En todos los colegios se ha paralizado o esto tiene matices? No, tiene muchos matices. Hay siete regiones donde la huelga está alrededor del 90%, otras cinco o seis donde está en un 40% y las demás no ha habido huelga. O sea, que es algo muy diferenciado. Y con los anuncios que hemos hecho ya como gobierno, hoy día están volviendo ya los profesores normalmente a clases. Ahora, estoy viendo, viceministro, el plan de contingencia y tiene tres fases. Veo además que el tema de la laptop de una PC es muy importante. ¿Y los colegios tienen todos, van a poder todos, digamos, tener este plan de contingencia? ¿Tienen la infraestructura para esto? El plan de contingencia tiene una parte que es la recuperación de clases. Por ejemplo, hay colegios que han acordado trabajar en contrahorario todos los viernes y alargar sus clases hasta el 31 de diciembre. Entonces, esa es una forma. Otros han acordado el sábado, ¿no? Trabajar los sábados y extender clases hasta el 31 de diciembre. Entonces, una parte es con clases, con los profesores organizados. Eso tiene un soporte que es este sistema digital que nosotros, como tenemos 5.000 colegios en todo el Perú ya interconectados, pero aparte de eso también se puede hacer desde cabinas de diversos lugares. Perfecto. Anita, Augusto, me gustaría de repente mostrar un poco... Eso quiero que hagas la demostración, por favor. Exactamente. ¿Qué es lo que van a hacer los alumnos? ¿No es cierto? ¿Tienen la computadora en casa o en una cabina de internet o a disposición de los colegios? ¿Qué van a hacer? Justamente, aquí estoy con Sandro Marconi, director de la Dirección General de Tecnologías Educativas, para que nos explique un poco cómo es el sistema. ¿Cómo está, Marco? Buen día. Buenos días, ¿qué tal? Sí, la idea es en tres pasos muy sencillos. Lo que vemos hoy día en la pantalla es, digamos, la puerta inicial del sistema. El sistema está pensado para toda la comunidad educativa, entonces pueden ser docentes, padres de familia, alumnos o funcionarios del sistema. O sea, los padres de familia también pueden ayudar a la recuperación de clases. De hecho, la idea es incentivar que haya una colaboración. Entonces, los pasos muy sencillos. Uno se loguea, pone su correo o lobby, su usuario, su password, hace clic en entrar. Ya. Ya está dentro del sistema. Entonces, en ese sistema uno tiene una sección especial, que es ponte al día, pero además de eso tiene un perfil, tiene recursos, tiene contenidos. Si el alumno, esto es lo que ve el alumno, porque el alumno, el docente y el funcionario y el padre de familia ven cosas distintas. Incluso pueden ver cosas distintas en función de la región en la que se encuentran. La gente de Suyana puede ver cosas distintas de lo que está en Lima, lo que está en Moyo Bamba, cosas distintas. Esta es una selección de recursos educativos, que son los que las alumnas están usando hoy día. O sea, son los temas a tratar y a ponerte al día. Así es. Hay una relación entre los temas que están viéndose en la currícula y una relación en los temas que se ven en el sistema. El docente va a poder monitorear si el alumno entró o no entró, cuánto tiempo se quedó, si cumplió con el programa. Si hizo la tarea o no la hizo vía vía vía. Si hizo la tarea o no hizo la tarea. Pero el funcionario que acompaña al docente en los últimos tres meses también va a poder entrar y hacer comentarios y observaciones a los docentes. Entonces hay una continuidad. El concepto es que es 365 días al año, 24 horas al día. Agustuana. Bueno, en realidad el sistema yo creo que está buenísimo para recuperar las clases, pero me parece también muy bueno como un tema permanente de repaso, ¿no? En verdad, para que los chicos puedan todo el tiempo acceder y permite que los padres estén ahí al costado y se involucren. Creo que eso es muy, muy importante. ¿A partir de cuándo se estaría implementando este sistema, Alicia? Este sistema ya está en marcha, ya está funcionando y tenemos en cada región un operativo. En Lima se llama el Barrido Pedagógico, en el cual el Ministerio con su DRE y su GEL están visitando todos los colegios. Van a hacer tres visitas en este periodo para ver cómo funciona el plan, cómo están usando los recursos, porque es fundamental también que como sector educación retomemos la dinámica educativa y que nuestro mensaje es que la educación no se detiene. Normalmente creemos que esa es la etapa de fin de año, que ya va un poco decayendo las cosas. Este año eso no puede ser así. Y como ustedes dicen, es una oportunidad. Estamos convirtiendo la huelga en la oportunidad de que este recurso sirva para siempre. Buena idea. Viceministro, muchas gracias por darnos esta información. Ojalá que sea una herramienta útil para poder corregir, paliar un poco los efectos de esa huelga y mirar también en términos de una herramienta importante, el señor Marconi y Alicia. Muchas gracias, Alicia. Bien, ocho.